Hoy estamos haciendo un nuevo video para el canal Y estamos grabando League of Legends Con mi amigo Javier Aguirre Serio, Mordekaiser, rey de tréboles Serio Yo voy con Soraka La cabra, Montes No es que mola más su esplaza que lo que hoy dice en el juego También con lo toco de la señor Patatatelina Es verdad, la señor Patatatelina Estándalonia 3 Y mata Y mata Y mata Me encanta Por grabar Anda, tenemos un Gainer ¿Quién? Mata Gainer Gainer Hostia Te gana B por farlo TEN Ahí está ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Ya no he tocado con Nuts? ¡Aaah! ¡Ola bolete! ¡Vamos! ¡Lacu! 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 Mejor nos vamos todos Tomar por culo Tomar por culo ¡Lacu! Yo atacando desde la dejo ¡Ostras! ¡Lacu! 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 Tío Como que me lo ha quitado Eh, porque, porque algo es que quede su cuerpo. No, no, no. Que no le ha hecho. No le ha hecho un anicu, tío. DANG! Que coño, Javi. Javi, que es eso de ahí, tío. Javi, que es eso. Es que, que es un asilo. Es un asilo. ¿Asilo? Cuando notar un enemigo, un aliado con un oscita, vas conseguirlo muy en confianza. Ah, vale. Claro, claro, claro. Si, si, es salvación, la pasiva de salvación. Y yo, creo que están aquí dentro. Si están, yo pongo un guard. Ya tiene nivel 3, tío. Como mejor tenemos. Toma ya. Jaja, por tonto, no me da. Lo sabía. Es que no tengo maná, tío. Es que no tengo maná, tú. Es que no tengo maná, tú. Me voy. Javi, tanquea nuestra calle. Anda. La voz, tío. Jajajaja. Jajajaja. Por qué es la voz muy bien. Por por... Hola. Qué tan rico. Te estará gustando. Javi, mata. Javi, pega. Javi. No. 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 Javi, por. Javi, ¿te has tomado una potis o que? Ah, no, tienes rejuvenecimiento Javi, que voy a por ti Javi, que voy a por ti Javi, que voy a por ti Te va a matarte, es que te va a matar A mí, no me la da nadie No, se ha curao, se ha curao No, 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 no Tío, que le he lanzado mal, no me digas nada ¿Sabes qué voy a hacer? Voy a irme por detrás A pegarle, le voy a echar la cu Le voy a ir por detrás Cuidado, ¿qué? Sí, yo me voy, mejor me voy Silencia, silencia, silencia No tengo pa' silenciar ¡A tomar por culo! ¡Que crees tierra! ¡Toma! Tengo otra cosa ¡Toma la cabeza! Toma Hubo más no poder Acercaos niños Acercaos Mierda No O los malo yo Te has hecho la doble No No te has hecho la doble Te has robado No, aquí no me voy a dejar Ves, vacía, vacía Le da silencio Buena, buena Buenísimo Yo sí que la doble Ah, que está a tres Estupendo, compañero Yo me estoy yendo Le ponen así Yo me voy a entrar Do que es un Woods Si es un Woods Tru停 Ase 1966 La acabo de reventar Pero no me voy No lo voy Me voy a ir a la costa. Un montón. Que no me lo cargue tu. No, no, no. Ahora se es... Uy... Que haces loca. TIYO Que no me cargaba la otra, que rabia. Te va a matar. Es un putado, mi oso. Uy, eso me ha gustado, me ha gustado. Y yo, si es que están ahí viéndose de mi puta cara. Sí, pobre. Sí, pobre. Buenísima cosa. ¡Es Diana! Ves, tú, a melón. En serio ha hecho lechito contra las cosas. Pero si vio las dos, una cuyo que van a 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 van. Ya ves tú, yo me acercaría. Venga, vamos a hacerlo. Teniente. Mmm, Javi, tú ganas, tú vas a jungla, ¿no? Sí, 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 sí. Vuelve una de que llegue a ese que se llegue a la jungla. Ya, ya, ya. Vuelve de jungla, pero haz las cosas a veces. No, vas a ir fula pe. Mientras, mientras. No, voy a ir fula pe. Voy a ver, un poquito de a ver. ¿Pero te quedas peca? Ah, mira, ya está aquí el oso de mierda. ¡Cómetelo! A ver. ¿Cómetelo? No, de miedo. Y el eco, ¿qué quieres? Hostia, como me temí tú, tío. Hostia, este ya tiene nivel 6. Y yo, la ulti de los... de los... Es como un... es como sé que es la de... El tanquilo va a ser. Es básico, entonces no me hacen. ¡No! Tranquila, que vas a poder no ser jungla. ¡Que no te llega! Voy, voy... ¡A los churros! ¡Coño! ¡Ah! ¡Oh! ¡Oh! ¡Me quiero mucho! ¡Me quiero mucho! ¡Oh! ¡Oh! ¡Fantasmita uno! ¡Toda la cabeza! ¡No! 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 ¡No tengo mi nombre! ¡Ya me he quedado, tío! Yo, yo... Yo mando curaciones... ¡Que la puedo matar! ¡No! 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 Fíjate ¡Yo me voy! ¡Yo me voy! ¡Yo me voy! ¡Yo me voy! ¡Ten! Uy, te холодo, te quemarlo. ¡Vale! ¡Bien! ¡Más con el objetivo! ¡Dámonas aquí! Vale. ¡Ya me la quitaré! ¡Vanos! ¡Nee663 ¡Qué coña?! Estaré coqui! ¡Estás acá! ¡Vola! ¡Estás aquí! Macht No, ya no lo sabe. Toma, silenciado. ¡Toma! ¡Silencio! ¡Toma la cabeza! ¡No, no, no! ¡Mira, mira! ¡Que hacía bien! ¡No! ¡No! ¡Que no ocurre! ¡No! ¡No tengo R1! ¡No! ¡No! Me he tirado la R para nada, tío. Me he tirado para marcas. ¡No! Toma, gracias por matarle. ¡Ya tengo el grauco! ¡Ten! ¡Ten! ¡Eso véndelo el compote de Jules! ¡La botas de Jules! ¡Las botas de Jules! ¡Las botas de Jules! ¡Alguien botas de Jules! Bueno, basta ese. ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡No! ¡Mirio! ¡Qué rabia me da no tener el teleport! ¡Tío! ¡Cómo me jode! ¡No tener el fulo teleport! ¡Safuera se da pero fácil! ¡Pá, fácil! ¡Mirio! 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 ¡M ¡Mirio! ¡Mirio! ¡Miria! ¡Miria la cena! Bueno Javi, te puedo dar con la doble Tú tranquilo, estás bajo de vida Yo tengo más ¡Coño! ¡Hola Timo! ¡Hostia! En toda la cabeza ¡Hallame! ¡No! Un de ese de esa dinámica que no hace un país ¿Javi está muerto? Vale, está muerto No lo sé No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no ¡Toda la cabeza! ¡Tienes, tío! ¡Tienes, tío! ¡Bueno! Se lo tomó uno Me ha pegado ¡Hostia! ¡¿Cuándo?! ¡¿Cuándo?! ¿Qué? ¡Lol! ¡Hornados! de una compañero ¡Mierda! ¡Gracias! El que tenga poca vida que siga teniéndola ¡Sí, sí, sí! ¡No puedo meterlo! ¡Es que me recargo vida, tío! ¡Joder! ¡Que no me entran, tío! ¡No me entran! ¡Corre, Benchubi! ¡¿Cómo?! ¡Ah! ¡No! ¡No! ¡Córabe! ¡Córabe! ¡No me corre! ¡Córabe! ¡Pues me estoy echando contra! ¡Que estoy sin monar! ¡Oh, último! ¡Vos tengo la Q al nivel máximo, chicos! ¡Javi! ¡No! 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 ¡Qué tal el último! ¡Oh! ¡Vamos! ¡Hostia! ¡Ni me lo están echando todo! ¡No! ¡No! ¡Que van el último! ¡Van uno de uno! ¡Labor! ¡Vámonos de acá! ¡Labor, ataca! ¡Labor, ataca! ¡Qué bonita es, Labor! ¡Ay, Labor! ¡Ay, que monos! ¡Se te va a ir en Naha! ¡Dum! ¡Vale, chicos! ¡Aquí viene Soraka KS! ¡Soraka KS! ¡Labor, ataca! ¡Labor, ataca! ¡Labor, ataca! ¡Labor, ataca! ¡Labor, ataca! ¡Labor, ataca! ¡Vale, ataca! ¡Labor, ataca! El ... ¡Hostia! ¡Estos deben de sentirse fatal! ¡Eh, pero vea! ¡Pero vea! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡Unos niños! ¡Una ley! ¡Una ley! ¡Ja, ja, ja! ¿En serio? ¡Javi! ¡Te vas a morir! ¡Que esa briga me gasta mucho más! ¡No, no! ¡No, no! ¡Vos he hecho para toda velocidad! ¡No, no! ¡No! 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 ¡Mierda! es que ahora vienen estos toforrucos que ya coño como quita este tío y yo vamos a bot que nos están reventando y yo y yo y yo y yo y yo y yo y 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